Música Hoy en Ejército Noticias Jóvenes que realizan su servicio militar volvieron al colegio para nivelar sus estudios Ejército firmó convenio de colaboración con los próximos Juegos Suramericanos La Escuela Militar cuenta con el polígono virtual más moderno de Latinoamérica Más de 150 soldados con criptos del Regimiento de Infantería Nº 2 Maipo en Valparaíso Comenzaron sus clases de nivelación de estudios Estas son impartidas en horario despertino Qué duda cabe que la educación es y será un arma fundamental en el desarrollo de la población Justamente por esta razón es que el servicio militar brinda una oportunidad única para los soldados con criptos Poder, a través de un convenio entre la institución y el Ministerio de Educación Nivelar sus estudios básicos o de enseñanza media En el Regimiento de Infantería Nº 2 Maipo, ubicado en la ciudad de Valparaíso 309 jóvenes ingresaron deseosos de cumplir con su servicio militar Pero también motivados por los variados beneficios que se les brinda En esta nivelación de estudios participan más de la mitad de los soldados Quienes son separados en dos niveles, primero y segundo medio y tercero y cuarto medio Diferenciando de esta forma su aprendizaje Una posibilidad que se da para los que quieren hacer el servicio y terminar su estudio Las clases son impartidas al interior del regimiento Y estas comprenden todas las asignaturas propias de un establecimiento educacional Es decir, castellano, matemáticas y biología, entre otras Las que se realizan en horario despertino La experiencia con ellos es bien entretenida Porque ellos a pesar de que hace bastante tiempo no estudian Ahora este es como su volver al colegio Entonces estamos en la sala, profe, que la goma, que esto, que son bien entusiastas Cabe destacar que el Regimiento Maipo fue el elegido para acoger a los 18 soldados hombres De Isla de Pascua, que arribaron al continente para realizar su servicio militar Quienes no dudaron en aprovechar esta opción de nivelar sus estudios Bueno, el tema de nivelación de estudios nunca fue como lo primordial para que yo entrara al servicio Yo quería entrar al servicio, me interesaba mucho, tenía muchas ganas y me vine Y cuando supe que podía nivelar estudios, mejor todavía La nivelación de estudios se realiza en todos los cuarteles militares del Ejército de Chile El año 2012, alrededor de 6.000 jóvenes cursaron estudios de enseñanza media Y ahora pueden optar a estudios superiores Claro está que la educación fue, es y será Un arma relevante para vencer en el campo de batalla Pero más aún, para triunfar en el complejo campo del conocimiento El Ejército y la Corporación Juegos Suramericanos Santiago 2014 Firmaron un acuerdo de colaboración para contribuir en la organización de los próximos juegos Con esta firma, el Ejército de Chile y la Corporación Juegos Suramericanos Santiago 2014 Selló el compromiso de cooperación para estar presentes en los décimos juegos deportivos Que se llevarán a cabo en enero del próximo año El convenio establece, entre otros aspectos, que la Escuela Militar será sede de Pentatlón Moderno Y la Escuela de Equitación del Deporte Ecuestre en las disciplinas de adiestramiento y salto Esta colaboración del Ejército de Chile Creo que demuestra una vez más su compromiso con el deporte Y con las iniciativas de interés nacional Así que aprovecho la oportunidad de agradecer muy sinceramente Toda esta apertura y interés en colaboración Que espero se traduzca en éxitos para nuestros deportistas No podemos no estar presentes en esta importante actividad Nosotros estamos siempre muy preocupados Que nuestra Fuerza Terrestre esté permanentemente preocupado de la actividad física Y desde la Escuela Militar, nuestro personal normalmente está participando en seleccionados En representaciones internacionales Y obviamente eso es parte de nuestra preparación Además de facilitar las dependencias militares Entre el 1 y el 30 de enero de 2014 El Ejército permitirá que, en los próximos meses La Ode Sur realice las visitas técnicas o de inspección Para efectuar mejoras y la mantención de las instalaciones que lo requieran Además, se compromete a gestionar el uso del polígono de tiro almirante Patricio Carvajal Prado en Lo Aguirre Y el apoyo de la defensa civil con personal y medios Entrenar a la Fuerza Terrestre en distintos escenarios Es la misión del polígono virtual de la Escuela Militar Que ha mejorado sustancialmente la instrucción de los soldados Contribuyendo además al medio ambiente Miradas fijas, sin movimientos, plenamente concentrados El error significa no dar en el blanco Es decir, no cumplir la misión O simplemente ser dado de baja Sin embargo, esto pasaría en un escenario real Con enemigos por doquier y en circunstancias de suma tensión No cuando se trata de un polígono virtual El más moderno de Latinoamérica Cada uno de los ítems son evaluados en profundidad Presión del disparador Movimiento del armamento Estabilidad a la hora de disparar Nada queda al azar Todo es minuciosamente estudiado Entrenar a la Fuerza Terrestre en distintos contextos Sea en geográficos, espaciales o temporales Es la misión principal de este polígono virtual de la Escuela Militar El que sin duda ha mejorado sustancialmente la instrucción de los combatientes Pero no solo lo ha favorecido en la instrucción También la economía y el cuidado del medio ambiente Ya que no hay que pagar por tiro percutado Ni existe un impacto en las zonas de entrenamiento Día y noche, invierno y verano Tarde o temprano Tecnología implementada en el Ejército de Chile Basada en las más modernas formas de entrenamiento Un sistema lacérico, único en Latinoamérica Un salto gigante en la instrucción del combatiente Para la Fuerza Terrestre del siglo XXI Hasta aquí las informaciones Los esperamos próximamente para conocer nuevas noticias del Ejército de Chile Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!